Hola, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os traigo un ático duplex espectacular. Fijaros, el mar Mediterráneo. Las montañas, justo encima de Marbella. Lugar idílico. Tiene cuatro dormitorios, tres baños, plaza, garaje y trastero. Según entramos a la vivienda nos encontramos con un hall distribuidor maravilloso, amplio, con armario garbanero. Continuamos y tenemos cocina independiente con su tendedero. Y luego un salón comedor que tiene acceso a una terraza que está cubierta, que ellos han cerrado con cristal, que da justo a la urbanización. Y arriba tenemos un dormitorio en suite gigante, con vestidor y una zona de despacho, librería. y está dentro de una urbanización con seguridad física, unas 24 horas. Barrera de seguridad que da acceso a lo que es la urbanización. Y tenemos piscina, tres pistas de pádel, cascada y unas zonas verdes que sinceramente, no sé, parece el paraíso. Todo en un lugar idílico, tranquilo, que os va a encantar.